Es un momento mágico con Junior Express. El Capitán Topa compró una nueva máquina expendedora de agua. Agua todo el día y a toda hora. ¿La abrimos? ¡No! No, no, no. Es cierto, es una idea increíble, pero es tarde y Lila te debe estar esperando. Además, nadie tiene sed. Anda, anda. Yo tengo sed y quiero abrirla ahora. Si no la abren conmigo, la abro solo. ¡No! Pero, ¿no qué? No te interrumpimos más. Sí. Pero, al parecer, alguien cambió su pedido por una máquina expendedora de comida. ¿Se equivocaron? ¡No! Sí. ¿Sí? Sí. ¡No! ¡Rulos! Ah, sí puede ser, yo escuché algo. ¡Funciona con fichas! No la conocemos. Claro, Rulos, no la conocen, ¿no? Rulos, yo fui muy claro. Hice el pedido diciendo que quería la máquina expendedora de agua. Bueno, 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 pero agua debe tener. ¿Hace helados? Claro, sí. El Capitán Topa se preocupa porque esa comida...